Miserable, miserable, le están diciendo al disque periodista de Blue Radio, Néstor Morales, este director de Mañanas Blue, que todos los días, desde muy temprano, pues se levanta a generar odio, a generar desinformación, a tergiversar la información y a atacar al gobierno del presidente Gustavo Petro, como sea. Esta vez, este señor, a través de ese micrófono lleno de veneno, en el que ha demostrado ser un clasista y racista, pues se refirió de una manera despectiva, hizo una comparación un poco, pues, fuera de lo real, estúpida, como todo lo que él hace, sobre Omar Gélez y Esperanza Gómez. Omar Gélez, el cantautor vallenato, que lamentablemente falleció en los últimos días, un señor a quien yo admiro muchísimo y pues que toda Colombia, sin duda alguna, o bueno, gran parte del país, lo ha llorado y lo ha sentido. Omar Gélez, pasa en su tumba. Dice por acá, mi hermano Wally, escribe, ¿Qué falta de respeto? Uno cree a veces que Néstor Morales toca a fondo, pero siempre sale con algo peor. El legado de Omar Gélez es inmenso e invaluable para la cultura vallenata de sus futuras generaciones, pero es ignorante a revista, ¿qué va a saber de eso? ¿Qué fue lo que dijo el señor Néstor Morales sobre Omar Gélez? Escuchen esto, por favor. Padre, ¿cómo va a ser el homenaje cuando se muera Esperanza Gómez? Si esto es con el vallenato. 9 de la vallenata. No, no, pero no, pero no, Esperanza Gómez no representa lo que representa Omar Gélez. Claro, son expresiones culturales distintas. No, no, uno no puede comparar el aporte a la cultura de este señor que se acaba de morir con lo de Esperanza Gómez. Otra vez. Padre, ¿cómo va a ser el homenaje cuando se muera Esperanza Gómez? Si esto es con el vallenato. 9 de la vallenata. No, no, pero no, pero no, Esperanza Gómez no representa lo que representa Omar Gélez. Claro. No, realmente es terrible el comentario de este señor fuera de contexto. O sea, siento pena ajena, una pena enorme por las declaraciones de este personaje uribista de extrema derecha. Y refleja a la perfección lo que es su periodismo y el periodismo de los medios de comunicación tradicionales que tienen a personajes como este, pues hablando y vociferando estupideces a través de sus micrófonos, sus cámaras, en fin. Ahora bien, mucha gente empezó a recordar el siguiente video, solamente quiero ponerlo porque realmente no lo había visto. Y empezaron a decir que realmente el odio, o bueno, este comentario fuera de Casillas, de Néstor Morales, tuvo que ver por esta declaración de Omar Gélez sobre el presidente Gustavo Petro recién llegó al poder. Escuchemos lo que decía Omar Gélez del jefe de Estado. Y me asustaron por tantas mentiras que le hubiera de Gustavo Petro, nuestro presidente. Hasta mi me asustaron. Pero lo que ha demostrado desde el día que fue elegido, hasta hoy día de su posesión, es que es el presidente que no mira Colombia, no mira las colombianas. Y por eso ahí se interesa en el jefe. Que mi Dios me lo proteja y bendiga a su mandato, Pedro. Que mi Dios me lo proteja y bendiga a su mandato. Usted es el Nelson Mandela que unirá a los colombianos. Bueno, ese fue un verso que le sacó Mar Gélez, el maestro Mar Gélez, al presidente Gustavo Petro. No voy a opinar más sobre este video. Dejen ahí su opinión ustedes en la caja de comentarios. No quiero como mezclar las cosas. Vamos a seguir pues refiriéndonos al tema de Néstor Morales. Y ya que tocó y pues involucró a Esperanza Gómez, yo quiero que sí, por favor, recordemos, está atendida tremenda. Que Esperanza Gómez, pues le hizo a la señora Vicky Dávila de Géneco, la directora del Pasquín de Semana. Dice por acá, Esperanza Gómez dándole clases sobre el dólar a Vicky Dávila. Es lo mejor que has visto en lo que va de la semana. Esto fue pues recién el presidente Gustavo Petro llegó al poder, llegó a la presidencia. En donde desde el primer momento empezaron a atacarlo, como lo han venido haciendo en los últimos meses. Escuchemos, por favor, y recordemos. El dólar la ha golpeado, que haya subido el dólar, digamos. ¿Eso la ha golpeado o cero? Para mí absolutamente no, Vicky, ¿por qué? Porque yo ofrezco servicios en línea a través de la internet y esos productos se pagan en dólares. Entonces, para mí... A mí ha sido una bendición. Si yo tuviera que importar productos desde el extranjero hacia Colombia, obviamente eso ha afectado la economía colombiana de esos empresarios que tienen que importar productos a Colombia. Pero la culpa no es de la presidencia, del nuevo gobierno. La culpa la tiene la guerra y los sucesos que están ocurriendo en el mundo. ¿Qué culpa tiene el presidente de la guerra entre Ucrania y Rusia? Él no tiene la culpa. Eso fue lo que disparó los precios. ¿Qué culpa tiene el presidente de Colombia, que en ese momento no era presidente, era candidato, cuando pasa el COVID y debido al COVID también se incrementan los precios de absolutamente todo? O sea, la culpa también la tuvo el señor Petro. Yo creo que no. O sea, uno también tiene que saber ser como equitativo y ser transparente en sus opiniones. Está bien que el señor viene de haber hecho supuestamente algunas cosas que no son legítimas, pero la culpa del precio del dólar no la tiene el presidente. Es una economía mundial. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo ridículo. Yo aquí en donde vivo se pagan... O sea, aquí hay apartamentos. El más barato cuesta 3.500 dólares, una sola habitación en este edificio. Resulta que yo pagaba diarriendo en este edificio, porque yo no soy propietaria de mi apartamento en Estados Unidos. Yo pagaba 5.400 dólares diarriendo mensuales y de repente me lo subieron a 7.400 dólares mensuales diarriendo. ¿La culpa la tiene el presidente o la culpa la tiene Petro de la subida del precio del dólar en Estados Unidos? No, es la economía mundial debido a todo lo que se está pasando a través de esta guerra entre este par de países. Bueno, y otros factores. Muy inteligente la respuesta de Esperanza Gómez. Y precisamente eso es lo que quiso, pues, pienso yo, transmitir Néstor Morales. Como que Néstor Morales, perdón, Esperanza Gómez era poco inteligente. Trató de por debajearla, perdón. Sí, como de minimizarla. O sea, es un machista atrás del hecho. Asqueroso y nefasto lo de este señor Néstor Morales. Pero vamos a poner otro ejemplo sobre esas intervenciones malucas que este señor, pues, ha realizado a través de ese micrófono lleno de veneno. Por acá el senador Wilson Arias escribió hace algún tiempo. Ya sabíamos que el periodismo colombiano deja mucho que desear, pero hay uno que por arribista y clasista nunca decepciona. El de Néstor Morales de Blue Radio. Aquí su menosprecio por el jeepao, símbolo del turismo cafetero. O sea, es que este man pareciera que no quisiera a Colombia. O no, pareciera no, es que no quiere a Colombia, lo demuestra. Nosotros le pagamos de riendo a un jeep que parecía viejo por colgarle un sombrero volteado, una guitarra vieja y un par de maletas inservibles. Entonces volvieron el jeep como si fuera la gran atracción. Prueba de nuestro espíritu tercermundista. Nos vendemos como si eso fuera el atractivo turístico que en el eje cafetero tenemos jeeps viejos, ¿no? Muy tropical, muy bonito. Pero yo no sé si algún turista vaya a venir a Colombia porque le mostraron ese jeepao en las calles de Davos. Bueno, eso fue en medio del evento que tuvo lugar en Suiza y la Casa Colombia, que fue bastante polémica. Ustedes recordarán, pero polémica porque esta gente lo quiso así, porque los medios tradicionales pues intentaron vender algo que no es cierto y está la clara muestra de lo que pasó en ese momento. El menosprecio, ese clasismo por parte de este oscuro personaje del periodismo en Colombia. Un Vicky Dávila más. Bien, y ya para terminar no podemos dejar de pasar la joya de la corona. Bueno, después de tantas intervenciones también, pero esta fue muy viral y fue cuando se refirió a Buenaventura. Mi Buenaventura. Dice por acá. A Néstor Morales le duele terriblemente que haya turismo y progreso en Buenaventura bajo el gobierno de Petro. La mezquindad del cuñado de Duque no conoce límites. ¿Recuerdan lo que dijo este señor sobre Buenaventura? Escuchen esto. Y sobre la llegada de turistas, sobre la llegada de esos barcos enormes llenos de progreso, llenos de dinero, llenos de turistas que se dedican a gastar, por ejemplo, en Buenaventura y que nunca había sucedido. Pues escuchen esto. De Colombia 57, Tours. Ah, Tours, Tours. ¿Cómo les va? Vale. Señor Mesa, ¿usted trae este crucero, el que está esta mañana llegando a Buenaventura? Sí, correcto. Nosotros somos los responsables y representantes de la llegada del crucero MS Hamburg, de la Naviera Plan Tours a Colombia y a Buenaventura. Sí. Señor Mesa, ¿y por qué los traen a Buenaventura? O sea, digamos, ¿cuál es el atractivo? ¿Qué es lo que le están vendiendo a estos turistas? Bueno, yo estaba escuchando un poco, bueno, lo que usted está diciendo acerca de Buenaventura y tengo que ser muy honesto. Realmente, esa es la imagen que tenemos la mayoría de los colombianos y lastimosamente por las noticias que en ocasiones no son tan positivas a nivel internacional. Buenaventura no es que tenga el mejor nombre. Sin embargo, una vez nosotros llegamos a Buenaventura y nos dimos la oportunidad de conocer el destino, nos dimos cuenta que las noticias no dan 100% la realidad del destino. Buenaventura es un lugar muy... Como las noticias de Blu Radio, por ejemplo. Donde su gente está trabajando fuertemente para pasar la página y dejar de ser reconocido solo como eso, como la cara pobre de Colombia, como el lugar donde es el centro de la violencia y todo eso que escuchamos hace unos minutos. Y ese es el interés que tiene, no solamente desde la gobernación local, desde la alcaldía, Secretaría de Turismo, sino que ese es el sentir de la mayoría de los bonaverenses que son más los buenos que los malos. Y eso fue lo que nos dimos cuenta nosotros cuando pisamos tierras de Buenaventura hace unos meses para planear esta operación y encontramos una cantidad de riqueza cultural y riqueza gastronómica, unos paisajes muy lindos, que incluso cuando nos sentábamos con las mesas de Secretaría de Turismo, nosotros tenemos una visión muy diferente del turismo a como lo tenemos los colombianos. Nosotros conocemos muy bien al turista extranjero, al turista europeo y vimos en Buenaventura un potencial gigantesco. Entonces encontramos una ciudad que ofrece cuatro patrimonios de la nación en cuanto a su cultura, su gastronomía, en cuanto a su música y en cuanto a sus bebidas típicas a base de biche. Encontramos una reserva natural hermosa que es San Cipriano. Pero, señor Mesa, San Cipriano lo conozco, es realmente lindo. Pero ustedes metieron a estos turistas extranjeros esta mañana, aquí estoy viendo las imágenes, en Buenaventura. Quiero preguntarle, ustedes les dijeron a los señores alemanes, a los suizos que vienen en el crucero, los vamos a llevar a que vean la ciudad más emproblemada. O sea, allí están los chotas, los espartanos. Esa es la ruta de los carteles del narcotráfico. Allí se están matando sin ninguna misericordia. ¿Ustedes van a meter a la gente allí arriesgando la vida también de estos turistas? Ahora entienden por qué Colombia no progresa por personajes como este, que todos los días llegan a un público enorme a través de sus medios de comunicación tradicionales. Por eso este país está como está, irían. Es el dicho común, un poco trillado, pero es la verdad. Qué cochinada, Néstor Morales. Escuchemos la respuesta del señor empresario y ya con eso terminamos. Realmente es que, y con todo el respeto te lo digo, muchas veces las noticias son demasiado amarillistas y nos enfocamos demasiado en lo malo. Obviamente hay problemas, como en cualquier parte de Colombia, como en cualquier parte del mundo. Sabemos que Buenaventura es una ciudad que tiene un tema de seguridad delicado. La verdad, hemos contado con mucho apoyo de las autoridades y ha desarrollado un dispositivo de seguridad bastante amplio para cuidar y proteger a estos turistas de que cualquier situación pueda suceder. Pero la verdad, yo también, personalmente, cuando yo venía a Buenaventura, la primera vez estaba asustado y tenía esta imagen de Buenaventura. Pero una vez tú estás en el centro de Buenaventura, porque estamos hablando que estamos enfocando nuestra operación en el centro histórico, por decirlo así, tú te das cuenta que el ambiente que se respira es un ambiente amable, la gente es bien, no se ven mayores problemas, el malecón está en buenas condiciones, es un lugar bonito y agradable. Y obviamente, pues sabemos que está este contraste del miedo y la seguridad y las noticias, pero una vez tú estás en Buenaventura, tú te das cuenta que no están así. Bueno, creo que no tengo más por decir. Muchas gracias por ver el video, gracias por seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, gracias por suscribirse si están en YouTube, seguimos creciendo, eso es muy importante para nosotros y es gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima entrega, comenten, difundan. Y bueno, chao, muchas gracias.